qué tal bienvenidos una vez más al canal y estamos acá con tony hawk uno más dos y el día de hoy les voy a enseñar a poner los modificadores de juego o truco si quieren llamarlos para hacer un poco más divertida y un poco más diferente el gameplay del juego y esto se hace de la siguiente manera tenemos que abrir el menú y tenemos que buscar acá opciones de partida y acá donde dice modificadores de juego nos va a dar algunas opciones para ir cambiando la forma en que vamos a jugar por ejemplo acá dice el conjunto de movimientos puede ser el clásico tony hawk 1 o el de tony hawk 2 o el predeterminado acá está lo interesante acá están las ayudas podemos apretar para que sea el equilibrio perfecto en las barandas eso quiere decir que cada vez que hagamos un truco en una baranda o algo así no nos vamos a caer no vamos a perder nunca el equilibrio y que eso nos puede servir sobre todo para practicar también podemos activar el equilibrio perfecto en manual y eso también es lo mismo cada vez que hagamos un manual ya sea hacia adelante o hacia atrás va a ser perfecto el manual y nunca vamos a perder el equilibrio por tanto nunca nos vamos a caer el otro que podemos activar es el equilibrio perfecto en el lib que es prácticamente lo mismo que los anteriores esta también es muy útil si queremos practicar los trucos especiales ya que siempre si activamos esta ventana vamos a tener cargado siempre el poder especial entonces independiente que nos caigamos o no vamos a tener siempre activa la barra especial para practicar nuestros trucos y sin caídas que es lo mismo cada vez que hagamos algún truco o lo caigamos mal no vamos a caer voy a probar voy a probarlas todas ya que las tengo acá las voy a probar todas vamos a ver esto por ejemplo si yo hago el manual como pueden ver no me caigo no pierdo el equilibrio no necesito moverlo mantiene siempre perfecto el medio perfecto ahora para utilizar también como pueden ver es lo mismo y voy y me acerco siempre se va a mantener perfecto siempre no se va a mover de acá bien también el tema de las caídas por más que intente caerme nunca me voy a caer entonces al activar todas esas ventanitas no corro el riesgo de caerme no corro el riesgo de perder los puntos no corro el riesgo de perder el equilibrio nos va a ser bastante para practicar así que así se activan los trucos o los modificadores de juego como dicen acá como les decía nos va a servir para practicar ahora o también podemos hacer que se vea demasiado grande acá está el taller o sea el tamaño de skate los teníamos en skate diminuto en skate tamaño normal y en skate gigante veamos qué tal se ve el skate gigante creo que se ve demasiado grande acá con dos meses se ve demasiado grande de hecho hazlo como dije esto ahí está y eso la verdad que esos son más o menos los trucos que se pueden hacer las modificaciones que se pueden hacer del juego la verdad que algunas sirven harto para practicar sobre todo el tema del equilibrio de los saltos de las caídas de mantener siempre el especial úsenlo para practicar los trucos para practicar su rutina y esto también es más que nada para darle un toque diferente al gameplay y eso dudas preguntas caja de comentarios estoy subiendo los tutoriales del juego otra vez porque hace un par de años los subí pero los estoy subiendo con mejor calidad con mejor audio así que eso los invito a suscribirse que totalmente gratis y nos vemos en el próximo video para el canal chau pescao chau